junto a una persona, una y otra vez no se puede despeinar esto, le eché super gel y super punk y un chino de cosas así es que acostúmbrense esto se llama asimétrica y debes saber, el mozo que brilla a tu piel y cuando la luna cierra sus ojos para ver el acuñecer porque despiertas en mi cama y puedo ver que nadie más puede ser y no sé qué hacer te necesito más que ayer 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 soñando conmigo el mozo de estrellas siempre te necesito más una nueva constelación te necesito más que ayer te necesito más que ayer que el alma muere, que el alma que el sol. El revesaje se vulnera con tu sonrisa, y cuando la alma se encadenaba en correr, debes saber que nadie más brilla en tu frecuencia, y tú te vas dejándome enloquecer, y no sé qué hacer, te necesito más que llegar, debes saber el mundo que puedes ver, y no sé qué hacer, te necesito más que llegar, debes saber que nadie más brilla en tu frecuencia, y no sé qué hacer, te necesito más que llegar, y no sé qué hacer, te necesito más que llegar, y no sé qué hacer, te necesito más que llegar, ¡Gracias por ver el video!